¿Cómo se busca el sector académico y el sector científico al sector político? Siempre lo que se busca es tratar de acercar ese sector, el sector académico, el sector científico al sector político. Es un proceso de construcción que se está dando a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica. Es cierto lo que vos decís de que el territorio en el que estamos parados en los Bajos Submeridionales es un territorio muy particular. Porque primero que hay incertidumbres en la definición del límite, no digo incertezas, pero sí el reconocimiento de que no es una cuenca, una cuenca común, es un sistema no típico. Inclusive un sistema que depende del estado que tenga de humedad, de agua, cambia. Entonces la gestión de todos los problemas que se dan tiene que ser adaptativa a todas esas situaciones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado ha habido también un cambio, una evolución en la concepción de cómo tratar los problemas hídricos. Antes ciertamente nos preocupábamos cuando había excesos de sacarlos rápidamente el agua. Había que sacar el agua, sin pensar que los efectos que podrían producirse negativos en otros estadios o en otros escenarios, por ejemplo, de estrés hídrico. Y cuando no tenemos agua, andamos buscando agua. Entonces, bueno, se trata de que la planificación sea abarcativa de todas estas instancias, de todos estos escenarios, para que siempre o tratemos de tener soluciones a los distintos problemas que tiene que enfrentar este territorio tan particular. Territorio que por cierto no es solamente el medio físico, sino que es además el medio físico, el medio natural, un medio intervenido y además un medio con un componente social que tiene que definir cuál es el modelo de desarrollo que quiere llevar adelante para que así se definan las políticas de estado.